Debido a los hechos violentos que se han registrado en Nayarit y que se siguen registrando, diputados perredistas solicitan que el gobernador del estado comparezca ante el congreso local para que aborde el tema de la inseguridad, el cual en estos momentos es un tema que preocupa a todos los nayaritas, así lo informó el diputado local Jesús Castañeda Tejeda. Y hasta ahorita no hemos tenido respuesta alguna, vamos a seguir insistiendo para que se nos dé a conocer qué día comparece en la sala de juntas, ya no sea en el pleno, cuando menos en comisiones para poder analizar junto con él la situación de la inseguridad en el estado. Castañeda Tejeda aseguró que con la comparecencia del gobernador, la sociedad podrá obtener más respuestas en torno al por qué se están registrando ejecuciones y balaceras en el estado. Efectivamente, pues ya estos son en serie, ya es el gobernador el que debe salir a informarle a la gente qué está ocurriendo porque desde el viernes ha habido estos actos violentos donde la gente ya está en un estado de pánico, ya en el estado, ya no solamente es en los municipios, en las orillas. Según declaraciones de Castañeda Tejeda, otros partidos no apoyan esta solicitud, pero precisó que el PRD no dará marcha atrás con esta propuesta. No es que ahí solamente el PRD es el partido de oposición, los otros partidos no han dicho aquí está mi posición, no ha habido esa respuesta, somos nosotros los que estamos insistiendo solamente. Con imágenes de Carlos Elías, Candice Cervantes, Nvisión.